Buenas noches, otra vez por la noche, bueno, me presento nuevamente, mi nombre es Aarón Vicente Berrocal Arellano, me bajo porque no me gusta estar acá, yo vengo de la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael y también trabajo en un estudio de desarrollo de tecnología y animación que se llama Think Studio, mi colega José Daniel Ramos Tafoya, él es un Junior Programmer ahí en el estudio, en Think Studio y también es estudiante de la UVM. ¿Qué les venimos a presentar? El día de ayer, por los que estuvieron y por los que no, dimos unas bases de lo que es realidad virtual, pero esta vez les quiero mostrar algo que tal vez sea un poquito más técnico, voy a tratar de no aventarme cosas muy difíciles, pero es un poco más técnico porque es una de las vertientes que ahorita se está desarrollando, es algo a lo que principalmente nos dedicamos en el estudio, pero se van a dar cuenta, está divertido, ya lo han visto seguramente, solo que explicarlo cuesta un poquito más de trabajo. Mi ponencia es realidad mixta dentro y fuera de un mundo, ahorita van a ver por qué se me ocurrió ponerle dentro y fuera. ¿Qué quiere decir eso de realidad mixta? Realidad mixta es básicamente una palabra que crearon para tratar de describir el hecho de que tenemos una especie de dos polos opuestos. De un lado, tenemos la realidad virtual, la de los lentes, te los pones y estás en un mundo totalmente diseñado en 3D. Del otro lado, un tipo alternativo de realidad que se llama realidad aumentada, que es, te quedas en esta realidad en la que vivimos, pero por qué no hacer que aparezcan cosas que nos gusten, que no puedan tal vez existir en la realidad o que necesitemos que estén ahí, pero realmente solo sean figmentos de nuestra imaginación. Tóquense si los quieren ver así. Sin embargo, son suficientemente buenos para mostrar efectos. Básicamente, realidad mixta es mezclar esos dos opuestos. Y ustedes dirán, bueno, solo es realidad virtual y solo es realidad aumentada. No. Resulta que cuando quisieron pegar esos dos opuestos, se dieron cuenta que el puente en medio podría traer un buen de cosas. De hecho, seguramente si han estado siguiendo las ponencias que se han presentado en este foro, se habrán dado cuenta de que realidad mixta no es solo realidad virtual y realidad aumentada. En medio uno puede toparse, ustedes pueden ver en la primera imagen, que al visor le pusieron unos marcadores. Esos marcadores sirven para captura de movimiento. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues con un sistema de captura de movimiento ya no solo ves el entorno virtual, sino te puedes detectar tridimensionalmente dentro de él. Si tú te mueves, tu versión virtual se mueve contigo. Se dan cuenta que a la vez también tiene puesto un guante. Esos guantes están basados en tecnologías ápticas. Una tecnología áptica es una tecnología que reacciona a los efectos del usuario. Normalmente reacciona de manera mecánica. Por ejemplo, en particular ese guante reacciona de tal manera que cuando ustedes tocan o agarran un objeto tridimensional, lo que hace es, les bloquea por medio de unos actuadores, unos motorcitos que traen el guante, les bloquea el que puedan seguir presionando. Entonces, ustedes sienten que se endurece al cerrar la mano. Entonces, es como si estuvieran agarrando algo en la realidad. Obviamente no detectan la presión en las yemas, etcétera, etcétera, pero nos vamos acercando a lo que queremos. Del otro lado, se dan cuenta de que están utilizando, la chava estaba utilizando unas gafas similares al, si en algún momento las vieron, a lo que eran los Google Glasses. En la actualidad, la versión moderna es básicamente los HoloLens de Microsoft, que son sistemas que no pretenden llevarte un mundo virtual. Pretenden que tú sigas viendo la realidad, pero a esa realidad darle toques extras, darle cosas que la mejoren. Seguramente ya han visto en muchos programas de televisión, en muchas películas, que estás con una persona y, bueno, no la recuerdas, pero traes puestos tus lentes. Entonces, si tú lo tienes en tu base de datos, escanea a la persona, tiene la idea de quién es y entonces lo que hace es, te muestra al lado su nombre, su dirección de correo electrónico, su teléfono y alguna otra información que hayas guardado sobre ella. Ya se hace, no estoy hablando de algo que solo existe en las películas. De hecho, en particular, los HoloLens tienen una rutina para eso. Estoy hablando de dos polos extremos y lo que utilizan para salpimentar en medio. Sistemas ápticos, sistemas de captura de movimiento, sistemas de reconocimiento de voz. Eso es realidad mixta. Todo, todo, todo eso es realidad mixta. Mezclar es bueno, aunque suene a comercial de bebida. Pero es que sí, mezclar es bueno. Les decía, normalmente de un lado ponemos al ambiente real, a lo que nosotros llamamos nuestra realidad, y del otro lado ponemos un ambiente virtual. Para que el ambiente virtual se pareciera, el 68% es engañar a la vista. Sale, ya lo lograste. Y luego, el camino pequeño que nos falta, pero sin embargo difícil de lograr, es ahora convencer a todos los demás sentidos de que estamos ahí. Las interfaces ápticas tratan de confundir a nuestro sistema de tacto, a nuestro sistema de eumetría. Los sistemas de captura de movimiento tratan de confundir en parte a nuestro oído. Hay otros sistemas que también tratan de confundir a nuestro olfato. Variedad, ¿ok? En particular, obviamente, unos audífonos, afortunadamente, te sirven para confundir el oído de una manera muy divertida. Entonces, ahí en medio, nosotros nos vamos a estar moviendo entre realidad virtual, realidad aumentada, interfaces ápticas. Vamos a estarle mezclando. No existe hasta ahorita un prototipo cerrado que tenga todos, todos los enjacements. O sea, que tenga realidad virtual aumentada, interfaces ápticas, sistemas de captura de movimiento, audio, olfato. Todavía no lo han hecho. ¿Por qué? Porque cuesta un poco de trabajo hacerlo y realmente al final del día no hay una empresa que haya dicho ¿sabes qué es productiva para sacar la venta? Sí existe en laboratorios, en simulaciones, sobre todo a nivel militar, ¿ok? Pero no existe de manera comercial porque al final resulta no ser tan rentable. En particular, entonces, hacer realidad mixta implica, si tú tienes realidad virtual, empezarle a meter cosas extra para engañar a los otros sentidos. Si tú tienes realidad aumentada, es lo mismo. Jugar entre esos dos polos va a ser divertido. Nuevamente, les muestro un diagrama que es lo que es el diagrama general de un sistema completo de realidad mixta. Como se pueden dar cuenta en el diagrama, engaña todos los sentidos y trata en general de cubrir todas las posibilidades. ¿Vale? ¿Qué aplicaciones tiene esto? ¿Para qué lo haríamos? Muchas. A nivel médico, a nivel ingenieril, a nivel de negocios, arquitectónicos. Entonces, si tú puedes, al mismo tiempo, meterte a un mundo virtual y cuando lo necesites regresar a la realidad, por ejemplo, hay un prototipo que están desarrollando en Japón que es, ¿sabes qué? Mira, yo soy un médico y lo que trato de hacer es, trato de ayudarte en una operación que estás haciendo en California, yo estoy en Tokio, te trato de ayudar en una operación al médico titular que está allá. ¿Qué hacemos? Si vamos a discutir, qué bueno sería que tú y yo pudiéramos estar casi viéndonos cara a cara. Entonces, nos metemos a un mundo virtual por medio de nuestros lentes en los cuales puede hacerse el streaming de video 360 o de un entorno virtual de donde tú estás y donde yo estoy y platicamos cara a cara. Pero llegando el momento de la operación, no puedo estar viendo por unos lentes un video si yo tengo que ver a mi paciente. Entonces, la idea es que puedo switchar a ver mi realidad, pero tú me puedes estar acompañando, me puedes estar acompañando, indicando, poniendo, por ejemplo, en mis lentes, mándome puntos de especial interés, como que aparezcan notificaciones de, ah, mira, como en Google Maps, aquí. Y tú me puedes ir guiando para tener cuidado con la operación que tú ya has practicado muchas veces, pero por cuestiones de espacio y tiempo no puedes estar aquí. Esa es solo una de las aplicaciones. Les digo, a nivel ingenieril, a nivel médico, a nivel tristemente militar, no soy muy partidario de las aplicaciones militares. ¿Por qué le llamé dentro y fuera? Dentro, realidad virtual. Básicamente, la definición de estar dentro es realidad virtual. Ya fui muy extensivo en este tema. Básicamente es, te pones unos lentes y por medio de un sistema binocular, dos lentecitos, dos lentecitos, puedes percibir lo que está adentro. ¿Vale? Básicamente el sistema funciona así. Nosotros creamos un ambiente virtual, el cual se estremea a los ojos por medio de los lentes. Permítanme intentar mostrarles una aproximación. Esto va a ser un poco de malabar, así es que permítanmelo. Bueno. Gracias. 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 Quería mostrárselos así, no porque no se los podamos mostrar directamente en la computadora, pero es para que vean cómo reacciona un sistema de realidad virtual. Se dan cuenta que conforme yo movía el sistema, seguía como si fuera mi rotación de cabeza. Sí, ya lo han visto. Pero algo muy importante de entender de eso, es que eso funciona porque los sistemas de realidad virtual todos están poniendo atención a una parte particular, un hardware, que mismo tiene un software que se controla, que se llama giroscopio. El giroscopio es un dispositivo electromecánico, electrónico en la mayoría de los celulares modernos, que ya es puramente electrónico, que lo que es capaz es leer la orientación respecto de una referencia. Los giroscopios no son algo nuevo, existen desde hace cerca de 200 años. Pero la aplicación para poder nosotros streamear y leer nuestra posición angular. Desafortunadamente los giroscopios no pueden detectar movimiento traslacional. Si yo tengo puestos los lentes y hago esto, no me mueve. Pero sin embargo, si giro la cabeza, o si me giro completo, subo o bajo la vista, como ustedes lo vieron, sí lo detecta. Entonces, es estar dentro, desafortunadamente solo a nivel giro. En particular se dieron cuenta que en algún momento movía al personaje, y es porque se le colocó una rutina para que solo utilizaras el touch. Los Samsung Gear traen un sistema touch, que lo que hacen es que te permiten detectar cuando lo tocas. Literalmente la idea es que cuando tocas, te mueve una posición. ¿Ok? Algo así como un click to move de muchos juegos. Le doy click aquí, vas a ir hasta allá. Es básicamente lo que hace. ¿Vale? Ahora, fuera. Fuera es realidad aumentada. ¿Qué quiere decir eso de realidad aumentada? Ya les dije, estás en la realidad. Ustedes pueden ver la imagen. Pero por medio de un sistema tridimensional y una pantalla, obviamente no lo vas a ver directamente en tus ojos, a menos de que tengas unos lentes. Es decir, finalmente en la pantalla donde le hagas streaming, no vas a ver lo que te estoy tratando de mostrar. La ventaja de este sistema es que te permite tener una referencia real, y a partir de esa referencia real, construir el sistema virtual. Muchos celulares modernos ya traen unas aplicaciones de realidad aumentada. Por ejemplo, sistemas como el FaceWap están basados en realidad aumentada, aunque no son realidad aumentada. Existen, por ejemplo, aplicaciones en Sony que te dicen, ponlo y ve a la mesa, y luego vas a ver lo que pasa. Nuevamente, permítanme mostrarles a qué me trato de referir. Si ven algo raro en mi celular, ignórenlo. Ah, por cierto, para que vean que no hay truco, ahí están. Si se quieren saludar. Ok, directamente. Bye, 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 bye. Ahí está, nuevamente, es una segunda cámara. Nuevamente, se pueden ver ustedes en doble plano. El detalle es este. Pueden ver la imagen. Yo estoy tomando una referencia real. Ese es un plano que nos encargó la empresa que nosotros utilizáramos. Es un plano transversal de una construcción que quiere hacer. Obviamente, no creo que esto que están viendo sea nuevo. Básicamente, lo que estamos haciendo es construyendo un sistema a partir de lo que nosotros vemos. Nos podemos acercar. De hecho, si movemos el target, lo puedes girar, por favor. Si movemos el target y lo giramos, mientras no lo perdamos de vista, podemos verlo. Y de hecho, podemos interactuar con él. Podemos tener perspectiva. Uy, me acerqué demasiado. Ok, podemos tener perspectiva. Podemos ver lo que... Los sistemas que nosotros nos queramos, nos podemos acercar. Disculpen que se esté moviendo tanto, tengo un pulso muy horrible. Ahí está. Eso es realidad aumentada. De hecho, lo que nos pidió la empresa fue que el usuario pudiera ver el desplante. Nos podemos acercar tanto mientras no perdemos la referencia. Y podemos seguir viendo las estructuras. Nuevamente, disculpen que se los muestre. Sí, lo podemos streamear desde la computadora. Ahorita van a ver, por ejemplo, cómo lo podemos streamear desde la computadora. Pero quería que lo vieran corriendo en un sistema real. Ok. Básicamente, ese plano es mi referencia real. Las referencias reales pueden ser muy variadas. Pueden ser desde los códigos QR, que ya... Los códigos QR, la ventaja es que son muy estándar. Son de tan baja memoria que en cualquier dispositivo se lo puedes poner. Obviamente, estos reconocimientos son un poco más especializados. Trabajan de otra manera. Pero básicamente, eso es hacer realidad aumentada. A partir de una referencia, puede ser una foto tuya, puede ser distintas imágenes. Ustedes dirán, solo imágenes no. Pueden ser objetos tridimensionales. Pueden ser, en general, curvas, placas volumétricas. Casi cualquier cosa se puede aumentar. La referencia que tienes, la reconoces y a partir de ahí aumentas. Ok. Se dan cuenta de que este también reconoce la posición. Si yo giraba el celular, la cámara me seguía, entonces yo podía ver perspectiva cercana, lejana. Es decir, este sí parece detectar proximidad. Porque puede acercarse, alejarse y puede girar conmigo. Se dan cuenta que en eso le va ganando a la realidad virtual. Que no me reconoce movimientos traslacionales. La ventaja de este y el por qué lo puede hacer, es porque el sistema, la cámara del dispositivo que ustedes estén utilizando, reconoce en la imagen o en el objeto que tú me des a aumentar, reconoce patrones. Y las posiciones de los patrones te permiten orientarte. Te permiten también tomar tu distancia. Esa es una ventaja que tiene la realidad aumentada respecto de la virtual. Pero como les decía, mezclar es bueno. No metimos una más. Permítanme mostrarles cómo mezclar es bueno. Nuevamente, voy a utilizar de referencia un engine. Un engine ya es muy común. Se llama Unity. Lo utilizo ¿por qué? Porque es rápido. Su curva de aprendizaje es rápida. Lo mismo pueden lograr si son adeptos de Unreal, si son adeptos de Cry. Si son adeptos de programar directamente en Eclipse, en Java, lo pueden hacer. Pero normalmente me gusta hacer las demostraciones con Unity, porque tiene una curva de aprendizaje muy rápida. Es muy fácil, dicho de otra manera. Lo que tenemos ahí es un sistema basado en una mezcla. Primero déjenme mostrarles cómo funciona. Bueno, ¿me ven? Ahí está directo. Ahora el truco es esto. Tengo un nivel, ¿ok? Y se darán cuenta de que tengo una relación. Se dan cuenta de ese botoncito. Básicamente, si yo moviera la cámara, se movería conmigo. Déjenme mostrarles qué pasa si pongo eso. Ahí, obviamente, me puedo mover en el sistema. Puedo recorrerlo. Ahorita está desactivado. Necesitamos un control de un joystick. Pero a su vez, yo podría regresar de este sistema al otro. ¿Qué quiere decir esto? El nivel apareció cuando detecta el target. Mientras el nivel no existe. Es decir, la primera parte es una parte de aumentada. ¿Ok? Si no está, no lo registra. Pero el truco está en que si tú ya lo tienes, tú puedes observarlo y utilizando en particular ese trigger que le pusimos, te puedes meter al sistema. Eso no es otra cosa, sino que estamos mezclando. Tú en algún momento empiezas a hacer una red aumentada. Tienes tu referencia, tienes tu target. Y a partir de ahí, ¿qué haces? Te le quedas viendo una zona. Es un trigger. O sea, puedes utilizar, entrar a una zona, presionar un botón, lo que quieras que sea el trigger, y te libera la posibilidad de introducirte al sistema. Ahora, eso fue directamente como ocurre en el engine. Déjenme mostrarles otro ejemplo que tenemos publicado. que tenemos que hacer una zona. ¿Vale? ¿Vale? Gracias. ¿Los estoy viendo? Nuevamente, ¿va? ¿Estamos degustando la distancia focal para que se vea un poquito mejor? Ahí está. ¿Se dan cuenta de que nuevamente pasa? Si yo no veo el target, si los veo a ustedes, no veo nada. Pero si yo veo el target, está el aumento. Y si me le quedo viendo exactamente al centro... Ahí obviamente verán que también tengo un tag. Que si yo me le quedo viendo, funciona igual que el otro. Y me regresa a donde estaba. Esos modelos no los modelamos nosotros. Son modelos que libera, por ejemplo, en este caso fue Oculus, los liberó. Así son modelos sencillos que se pueden utilizar para este tipo de demostraciones. No soy muy buen modelador. Pero básicamente así funciona realidad mezclada. En particular, la mezcla que estamos haciendo o lo que trabajamos nosotros es... Tomamos un entorno de realidad virtual y lo mezclamos con uno de aumentada. La ciencia está en cómo hacer funcionar eso. En particular, es a lo que me refería con que voy a tratar de no ser tan técnico, pero sin embargo no voy a poder quitármelo de encima. En Unity, pero funciona equivalente en cualquier lugar donde lo quisieran trabajar, puede cambiar a Unity. Básicamente funciona bajo dos principios. Se tienen dos cámaras, en particular una que se llama OVR. Esa cámara se las da gratuita en un plugin Oculus. Y hay otra cámara de realidad aumentada. La idea es que una de ellas tiene una visión de un solo ojo, por decirlo de alguna manera, como una cámara normal como la que nosotros vemos. La otra es binocular. La de realidad virtual siempre es binocular. La de realidad aumentada siempre es de un solo ojo. Entonces la idea es que para poder empalmar estas dos visiones, tú lo que tendrías que hacer es ver a través de una cámara y luego romperla en dos ubicaciones. Hacer lo que se llama estereopsis. Ese proceso no es sencillo. Afortunadamente hay soluciones muy sencillas que se pueden encontrar en línea. Algunos códigos que le pueden robar a una que otra persona. Si quieren yo les puedo pasar los que tengo. O sea, no hay mayor problema. Y una vista que se absorbe a través de un foco se rompe en dos. Se empalma y se pasa a la visión estereoscópica. El único detalle es que cuando tú tienes que regresar de realidad virtual aumentada, ahora tienes que hacer el proceso contrario. Tienes que tomar la visión en estereopsis, fundirla y regresarla al usuario. Entonces es jugar entre abrir y cerrar visiones. También se trata de prender y apagar mundos. Porque básicamente que sus ojos no los engañen. Tengo dos mundos. Tengo uno grande. Ese que están viendo de hecho es el pequeño. Haga zoom out por favor. O simplemente dele focus al grande. Ese es el mundo grande. Obviamente los dos mundos no son el mismo. El que utilizo para darle el aumento en la realidad es más pequeño. El que utilizo para dar la visión de la persona porque debe estar en su talla debe ser más grande. ¿Por qué? Por cuestiones de rendimiento. En particular si lo estuviera diseñado para una plataforma en una computadora sería mucho más fácil. Lo puedo utilizar en tamaños similares. Pero como lo estoy diseñando principalmente para celular. ¿Por qué? Porque la mayoría de las plataformas de computadora no tienen la cámara que los acompaña. En algunos casos se vende por separado. Para poder hacer realidad aumentada. Sin embargo los sistemas móviles como Cardboard, Samsung, el que quieran. Que básicamente utilizan un celular o similares a ellos. Ya traen los dos equipados. Traen una cámara y traen una pantalla. Entonces debes de diseñar para targets que son mucho menos robustos. No traen una tarjeta aceleradora de gráficos. Nvidia, AMD, la que quieras. Entonces tenemos que tomar más mesura. En particular al hacer ese switch. Debes de también tener cuidado en que el usuario no se dé cuenta de que le estás truqueando. A men de los detalles de rendimiento, si se dan cuenta, se apaga la cámara momentáneamente. O sea, lo que hago es, le digo al sistema que deje de hacerme fluir la información que viene desde la cámara. Y que me va a streamear o va a concentrar todo el proceso en realidad virtual. En lo que estamos creando en la pantalla. Sin embargo, también podemos, si nosotros lo necesitamos, es todavía un detallito más de performance. Dejar prendida la cámara. Y la idea es que podemos dejar prendido un aumento. Es decir, podemos hacer que se detecte en la realidad virtual los aumentos. Es un poco más, se requiere más de procesamiento y normalmente le gasta más detalles en el celular. Pero, se puede hacer. Normalmente los Samsung, el S6, en ese proceso se sobrecalienta. Y si quieren, fuera de la conferencia se los muestro. Nada más que nos va a durar como 5 minutos. Se va a sobrecalentar y nos va a decir que vamos a tener que dejar que se enfríe tantito. El S7 ya no lo hace, pero no traigo un S7, disculpen. Pues bueno, ese es básicamente cómo funciona un tipo de realidad mixta. Me hubiera gustado traerme un sistema de captura de movimiento. Me dieron ganas de robarme el que está aquí al fondo del TEC de Monterrey. Para mostrarles también cómo, por ejemplo, se hace con sistemas de captura de movimiento. En el cual pueden reconocer su propia forma. Se hace relativamente sencillo. Lo único que necesitas son un sistema de captura de movimiento. Lo que se puede hacer desde un Kinect. Pero, obviamente, mientras mejores tu sistema de captura, pues más confiabilidad tienes. Pues bien, eso era básicamente de lo que les quería hablar. Para no tardarme más. De todas maneras, sobre esto hay mucho, mucho que hacer. Hay muchos temas que se pueden todavía seguir platicando. Hay mucho tema de investigación que se está haciendo. Y me refiero a investigación por parte de universidades y tantos sistemas de desarrollo tecnológico. Para desarrollar cada vez sistemas más eficientes, más rápidos y más puros. Ok. Que se puedan streamar tanto en celulares como en sistemas con computadora. Como el Oculus Rift o el HTC Vive. En los dos. Por último, por si tuvieran la necesidad. Al final, vámonos, vámonos, vámonos. Les agradezco y ahí está la información de contacto. A sus servicios, por si en algún momento necesitan. Estos temas, sobre todo realidad virtual, es muy necesario que la gente se siga subiendo al barco. Ya hay varias empresas internacionales que se han subido al barco. Pero mientras más nos subamos, más vamos a poder sacar provecho. Porque el problema es que a la fecha sigue a veces pareciendo como una ciencia arcana que solo ciertas personas pueden manejar. Y no es cierto. La idea es que Samsung, Oculus, etcétera, etcétera, son empresas que quieren que esto llegue a las manos de las personas y que lo puedan hacer. Ok. Que lo puedan trabajar directamente con sus manos. Pues bueno, eso era lo que les quería mostrar. Muchas gracias. Y no sé si tengan alguna pregunta. ¿No? Ah, de ese lado, de ese lado, de ese lado. Después de esto, ¿cuál sería el siguiente paso? Después de estas dos realidades, ¿qué pensarías que viene después, en los siguientes años? Pues, perfeccionar nuestro sándwich, nuestra unión con cada vez más sistemas de los que mencioné. Por ejemplo, normalmente se utiliza virtual con sistemas de captura de movimiento, por ejemplo. Para que te puedas mover traslacionalmente. Porque desafortunadamente ningún sistema de realidad virtual directo puede medir tu movimiento. Esos dos ya se unen. Pero el problema es que luego meterle aumentada todavía tiene problemas. Tiene problemas de detalle de que a veces no se aumenta correctamente las cosas. Se pierde la perspectiva. Lo que nos está faltando mucho es trabajar sobre la coyuntura de más realidades. ¿Ok? Que podamos ir mezclando de manera adecuada. Por ejemplo, si ya tenemos muy bien trabajado. Ya podemos mezclar muy bien realidad virtual y realidad aumentada. Meter ahora que combine con las tres. Meter a nuestro sándwich captura de movimiento. Y más adelante meter, por ejemplo, sonido realmente estéreo en general. No necesariamente solo con unos audífonos. Tener emisores más en estéreo, más canales. Truquear correctamente, por ejemplo, también nuestro olfato. Todavía hay trabajo en esa dirección. Todos somos muy dados a decir que lo ultimate sería que en algún momento pudiéramos tener una especie de gafas retinales. Estamos pensando muy loco. Gafas retinales con las cuales ya te pones tus lentes de contacto y literalmente lo que tienes es un sistema que te puede... Como un sistema del estilo se podría bloquear completamente para generarte una pantalla. Podrías ver realidad virtual. Y se podría aclarar para ser como unos lentes normales y tener realidad aumentada. Y obviamente la ventaja es que como los tienes pegados a los ojos, tienes totalmente percepción de muchas cosas directas. Estamos hablando de cosas ya muy, muy de ciencia ficción. Pero así se empieza. A veces soñamos antes de poderlo conseguir, pero eso no implica que no lo podamos conseguir. Julio Verne. Gracias. No problema. ¿Existe algún tipo de riesgo para la vista usando esa tecnología? En la actualidad, en los más comerciales, sí. De hecho, Oculus minimiza ya un poco eso. Pero en los más comerciales, como se supone que está el público en general, por eso, por ejemplo, le pusieron el dial para poder ajustar tu distancia focal. Las mismas safety instructions te dicen, después de esto, en una hora no opere máquina pesada, no haga ninguna cirugía complicada. Literalmente dice eso. ¿Por qué? Porque hay personas, habemos personas, que todavía no soportamos correctamente el estereopsis lograda por realidad virtual. Obviamente también es culpa de que si somos malos desarrolladores, al inicio cuando haces tus primeras aplicaciones de realidad virtual, te mareas tú mismo. Porque todavía no estás cerrando el gap entre lo que está acostumbrado a ver la persona, con la realidad que se ve. Entonces, la persona se empieza a marear. De hecho, hay personas que dicen que si a los dos minutos empiezas a marearte, descontinúes el uso. Y que de ahí en adelante lo utilices por periodos muy cortos. Es como las personas... En algún momento puede llegar a pasar como las personas en un cine 3D. Habemos personas que no nos gusta ir al cine 3D, porque nos marea el cine 3D o porque realmente es muy incómodo utilizarlo aparte con tus lentes. Por eso queremos mejorar, por ejemplo, mientras más mejoramos también nuestro hardware. El otro ejemplo son los HoloLens. Pero los HoloLens tienen... O el Moverio, el Moverio de Epson. Son lentes que... Es como si trajera estos lentes. El único problema es que solo te dan realidad aumentada, porque no se puede oscurecer completamente la pantalla para generarte la realidad virtual, para darte una estructura tridimensional completa. Entonces, de hecho Microsoft ya amenazó con que ese es el siguiente paso de los HoloLens. ¿Ya te permito realidad aumentada? Pues ahora te voy a generar esas gafas que se van a poder oscurecer y te van a poder dar una visión para que puedas estar en virtual. Puedas entrar y salir de ese mundo. Ya amenazó, no sabemos cuánto tiempo puedes entrar. Mi hijo y yo estamos iniciando un negocio, se podría decir, que tiene que ver con lo que es la filmación en 360 grados y también implementando lo que es la realidad virtual. ¿Qué tanto apoyo podemos recibir? Un ejemplo de ustedes en el caso de... Más que nada apoyo de consejos. O a dónde dirigirse o a quién... De hecho, ahí en el contacto, el estudio para el que trabajo se llama Think Studio. Ahí está el correo de contacto. Y de mí o de cualquier otro desarrollador, lo que nosotros buscamos es apoyar. Nosotros, por ejemplo, le podemos... Si usted nos da un video 360, nosotros también... De hecho, en el estudio también trabajamos video 360. Pero si usted nos da un video 360, nosotros podemos streamárselo para que se vea en plataforma web, en celular y en lentes de realidad virtual, que se streamen 360. Porque el principio es básicamente el mismo. ¿Ok? Obviamente se diseña con un tipo de tallito para la web, para que cuando alguien entra a YouTube le pueda poner play y pueda ver el video en 360. Para que de repente le salga en su notificación de Facebook que compartieron la indicación, pero con el celular cuando uno lo mueve, se mueva literalmente la imagen como lo vio, como si fuera 360. Y lo mismo cuando se pongan las gafas. Eso se puede hacer. El principio básico es el mismo. Solo se tienen que cuidar cuestiones de rendimiento para cada una de las plataformas. O sea, de que no se vaya a alentar, que no se vaya a perder el video. Eso es básicamente lo que hemos estado haciendo hasta ahorita. Se han hecho trabajos para otras personas mezclando también realidad aumentada. Que es... Sale, estamos viendo un video 360, pero si alguien... Obviamente no lo está viendo porque está viendo el video 360, pero si alguien levanta un marcador, momentáneamente usted de ahí lo que va a ver es un spot. Algo apareció. Un objeto tridimensional dentro de su video. Aunque la persona no esté ahí, puede aparecer el objeto. Ok. Lo hicimos, por ejemplo, para localización. Si alguien levantaba un marcador, lo que aparecía es un ícono como el de Google Maps, que te indica, aquí hay algo. Ok. Eso es lo que nosotros estamos haciendo y lo que varios estudios en México están haciendo. Si está más interesado en que nosotros le podamos apoyar más en ese aspecto, lo invito. Cualquiera, el de arriba o el de contacto. El mío es aromberrocal arrobatim.com.mx o el de contacto. Igualmente, si nosotros no le pudiéramos dar una respuesta, créame nosotros también en la... Esta comunidad, como ya todos habrán notado, es así. Todos queremos que las cosas sigan avanzando. Entonces, le podemos recomendar a alguien que podría darle una respuesta. Si nosotros no pudiéramos. Una pequeña pregunta. Hace un momento hablamos de los efectos que puede ocasionar en la persona que ve este tipo de videos. ¿Qué tan importante es a la hora de filmar, de videofilmar una presentación, que deba de estar la cámara fija o que no se mueva un ejemplo o nada? De hecho, es recomendable que la cámara esté estabilizada, no necesariamente quieta. Bueno, la esfera, porque normalmente se graban con esferas. Es recomendable que esté estabilizada, pero no quieta. ¿Por qué? Porque si no, también se pierde un poco del efecto. Por ejemplo, nos tocó grabar para un viaje por Isla Mujeres. Sí va obviamente en la balsa, la cámara. Entonces, no podíamos quitarle eso al usuario, porque si no, no iba a sentir el vaivén de cómo va en la lancha. Digo, en la lancha. Eso sí, la ventaja es que, si bien los sistemas de realidad virtual sí pueden causar desfases oculares, normalmente los videos 360, como están más acercados a la realidad, y sobre todo mientras más HD se graben, el desfase que se genere es mínimo. Normalmente ahí casi no pasa. La mayoría de las personas lo toleran mucho mejor. Es muy difícil que se mareen. Eso es a lo que voy. Y sí, le digo, es recomendable que esté estabilizada, pero no estática, porque se pierden también muchos otros efectos. Gracias. No hay problema. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? No, désela. Me acerco, porque luego no oigo bien. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi duda, como programador, desarrollador, es qué herramientas se necesitan, qué lenguaje es necesario para, por ejemplo, rudimentariamente pusiste la hoja, y con la aplicación salió el edificio, salió la realidad aumentada. ¿Qué se necesita para hacer ese diseño y para hacer la aplicación que decodifique? Hay lenguajes prácticamente en cualquiera. Los más comunes que ahorita se están utilizando para eso son Python, son Java, son C Sharp, son los más comunes. Pero básicamente se puede hacer en cualquiera. Lo que necesitas básicamente es reconocer un patrón. Si eres capaz de reconocer patrón, básicamente la versión más sencilla de eso es los códigos QR, que son básicamente patrones de distintos, con contrastes. Lo puedes programar, de hecho ya hay varias herramientas dentro de distintos lenguajes. Por ejemplo, la más clásica es el OpenCV de Java. Con OpenCV ya tienes varias partes de las librerías en las cuales tú puedes empezar a trabajar para reconocimiento de patrones. Y traen desde rutinas muy sencillas para reconocer patrones de cambio de color de negro a blanco, hasta rutinas, por ejemplo, para contornos de ojos, contornos de labios, por ejemplo, como lo que hace el Face Swapper. Las rutinas base están, por ejemplo, en esa librería de Java, el OpenCV. Y distintas librerías tienen o emulan esa o tienen sus propias librerías. Ahora, eso sí eres muy hardcore programmer. Tú puedes empezar a definir tus patrones y empezar a reconocerlos desde base. Después de eso, lo que necesitas son una manera de streamear estructuras tridimensionales y ubicarlas en un espacio de referencia. Normalmente eso no es difícil porque cualquier lenguaje de programación moderno ya se orienta a objetos. Así es que eso es prácticamente garantizado. Yo recomendaría mucho, o yo en particular recomiendo mucho, que se haga por medio de sistema, bueno, que los objetos vengan en formato FBX. Porque es un formato muy estándar y que puedes leer y muy fácilmente streamear a tu aplicación que esté reconociendo los patrones. Si no eres muy hardcore programmer, si te gusta más irte sobre el desarrollo más que sobre las entrañas de las cosas, la mayoría de los engines modernos o de los IDES modernos, Eclipse, NetBeans, el mismo Android Studio. Te digo, engines, el que quieras, Unreal, Cry, Unity. Ya tienen o ellos mismos un plugin, un package, o tienen partners. Por ejemplo, ahí para mostrárselos relativamente rápido, ahí utilicé un plugin muy básico que uno puede bajar, que es obviamente el de Oculus, para hacer la estereopsis. Y el que me permite reconocer la realidad aumentada, que reconocen los patrones, que es de una empresa llamada Buforia. Antiguamente era de Qualcomm, ahora es de unos desarrolladores llamados PTA. Pero te digo, hay para todos los gustos. Es una creencia natural que este tipo de cosas es solo para gente que sabe programar mucho. Y si bien las personas que les gusta programar, que nos gusta programar, somos muy adeptos a sacarle más jugo porque nos vamos a las entrañas, eso no debe de decir, ah, no, ¿saben qué? Todos los demás no entran. Porque ya hay herramientas y uno mismo las hace para luego hacerse más sencillas la vida. De hecho, básicamente, un proyecto similar al que hice, obviamente un poquito más sencillo, muy similar al de la montañita que les mostré directamente en el sistema, se puede hacer con prácticamente cero programación. Arrastrar, arrastrar, ligar, ligar, play. ¿Por qué? Porque la idea es que se empiece por ahí. No quiere decir que todo va a seguir siendo así, de sencillo, miel sobre hojuelas. Pero la idea es que, como todo, ¿no? No aprendemos luego, luego, no nos metemos a aprender cálculo diferencial. Siempre aprendemos primero números, ¿no? No sé si respondí completamente a tu pregunta o alguna otra. Vale. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, muchísimas gracias y que pasen buena noche. Gracias.